¡Oh! Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor Defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás Doliéndome Y culpame o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Tengo ya derecho A reprocharte Nada Pues nada queda ya De ti, de mí, de ayer Que pena Nuestra historia Pudo ser Fantástica Y ahora dime Mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme 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 Como siempre Por favor Miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no ¡Bravo! ¡Bravo!